hola muy buenas tardes les voy a hacer otro vídeo más acá en el tránsito viendo los terneritos para las personas que les gusta ver lo ganado no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vemos acá sacando la mancuerna de bueyes. ¡Gracias! ¿Cuánto vale? ¡Gracias! Acá se puede ver de todo tipo de ganado. A las personas que les encanta ver. Lo que es la ganadería. Aquí se pueden ver las vacas lecheras. Los chivitos pequeños. ¿Usted está grabando ahora? Aquí andamos grabando todo. Vamos a grabar. A la vez. Conro Whilst la mejorada. Bueno, aquí viene la caída. Bueno, a la vez. Vamos a grabar. Bien, vamos a grabar. Tenemos muy, muy bien. Porque esta abiertando. Vamos a grabar. Quiero llegar a grabar. Ya, ya. Quiero ir. Acá en el tránsito de San Miguel se encuentra mucho movimiento, venta de ganado todos los días. Con el tránsito de San Miguel se encuentra en el tránsito de San Miguel. El tránsito de San Miguel se encuentra en el tránsito de San Miguel. El tránsito de San Miguel se encuentra en el tránsito de San Miguel. El tránsito de San Miguel se encuentra en el tránsito de San Miguel. El tránsito de San Miguel se encuentra en el tránsito de San Miguel.